El día de hoy estamos trabajando aquí en la explanada del Palacio Municipal con el apoyo a los adultos mayores principalmente y a la comunidad en general que tienen problemas para descargar su certificado de vacunación. Nos hemos enfrentado con diferentes tipos de problemas. Algunos les aparece una sola dosis en el sistema, lo registramos en su segunda dosis, esperan aproximadamente dos horas y ya lo pueden descargar. Hay otros que no tienen ningún problema, simplemente no saben cómo descargarlo, les damos la asesoría. Está la página de la Secretaría de Salud, que es el doctor Vacuno, que mucho mencionaba el gobernador Bonilla, el secretario de Salud. Es un número de WhatsApp por el cual lo pueden solicitar. Y hago la invitación a las personas que estén teniendo alguna dificultad para imprimir su certificado, que acudan a nuestras oficinas, a la del Boulevard Guerrero, número 840, a un costado de la barrotera El Royal. O aquí a la explanada el día de hoy, que estamos aquí con este apoyo, mis servidores de la Nación y su servidora Angélica. Pues mira, para las personas que tienen algún trámite que hacer en el otro lado, ya que se menciona que nos van a abrir la frontera el día 8, es muy importante porque sin este certificado no van a poder cruzar. Y pues para los que simplemente quieran ir de compras o de paseo, también pues tienen que presentarlo a la hora de cruzar en la línea. Pues mira, ahorita por lo pronto vamos a estar el día de hoy. Ya dependiendo de cómo miremos el día de mañana, veo si dejo un módulo con dos servidores o nos concentramos en nuestra oficina donde estamos todo el tiempo aquí en el cubo.